La Muestra Itinerante 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 Personalmente yo creo que es el espacio ideal para que todos los peruanos podamos acceder a un buen siglo ahí. Hay muchas pelulas que vienen del extranjero, que también es muy valorable. Pero creo que lo más importante es que es una oportunidad de cómo se lo pensan a las personas en las casas peruanas. Decisiones así, yo las aplaudo totalmente. Porque hay personas que quizás no tengan costumbre de chapar su combi, tomar su cigarra y ir al cine y si no lo hacen y abren la puerta de la institución de ustedes para hacerlo acá. Porque es quizás una manera de darles una oportunidad para que vean películas no yendo necesariamente a la sala de cine. Quizás al hacerlo en la institución en la universidad. Esto es lo que tiene que darles extraordinario el apoyo de todas las instituciones y que también, de 20 años atrás es una retrospectiva. Cada vez son más las instituciones, las empresas, los países que nos están ayudando y colaborando. Y esto es fundamental para el desarrollo del festival y del cine peruano en Canadá. Muchísimas gracias a la Universidad de Ciencias Humanidades por apostar y por apoyar al festival de cine de la Universidad Católica del Perú. Esperamos seguir contando con tu apoyo. Muchas gracias. Vengan, vengan a compartir, vengan a ver, vengan a estar con el cine latinoamericano. Creo que es importante porque tenemos en cartelera películas a las cuales la cartelera comercial, la cartelera local no les da espacio, no les da calidad. Y a veces si están, duran muy poco tiempo, pasan desapercibidas. Creo que es importante. Además, creo que podemos identificarnos mucho más, en películas mucho más cercanas. Y repito, son películas que no tenemos oportunidad de verlas, sino más. Así que no se pierdan este 20º Festival de Cine de Lima. Venga, un saludo muy grande a la Universidad de Ciencias Humanidades por promover el festival de cine de la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene altos patrones. Entonces, no es un festival especialista, no es un festival de críticos, no es un festival solo de cine éticos. Es un festival donde cada quien puede encontrar algo que le interese, que le atraiga y que lo enriquece. Y me parece ideal lo de las cosas. Pasan concentrados para poder repasar las películas. La muestra itinerante, además, tiene componentes súper gratuitas, de manera tal que no hay ninguna digitalidad para poder repasar. Simplemente tomar la decisión y ir. Saludamos a la Universidad de Ciencias y Humanidades por estar firmando al festival. Bienvenidos y esperamos que sean sede durante muchos años. Gracias.